Ramón Emilio Jiménez Colli, Mimilo, confesó que la estructura que realizaba los cobros irregulares a las bancas deportivas de lotería y las máquinas tragamonedas en los colmados les generaba entre 15 y 30 millones de pesos al mes. La estructura cobraba entre 15 y 30 millones de pesos, al menos, según lo que Fernando Crisóstomo reportaba, quien era la cabeza operativa del esquema irregular. De acuerdo con el interrogatorio que le realizó el Ministerio Público, como parte del caso Calamar, solo a Mimilo Jiménez Colli le entregaban unos 17 millones de pesos limpios al mes. Al ser cuestionado en qué consistía el proyecto que le presentó al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para la gestión de las bancas de lotería deportiva y las máquinas tragamonedas, dijo que era un proyecto para evitar todo el contubernio del espectro de las bancas que había en el país. Esto incluía las bancas deportivas, las bancas de lotería y los colmados en lo que respecta a las máquinas tragamonedas. Señaló que la idea de crear el programa de las bancas de apuestas fue de Fernando Crisóstomo, quien se la dio tanto a él como a José Arturo Ureña y que luego él se la compartió a Donald Guerrero. Cuando los fiscales le cuestionaron cómo se repartían las ganancias de la estructura, dijo que Crisóstomo obtenía entre 1 millón y 1.7 millones, misma cantidad que recaía en Ureña, por lo que casi siempre sobraban entre 8 millones y 11 millones de pesos. Ese esquema duró entre 12 o 14 meses en la primera etapa, según le dijo a los investigadores. Dijo que el dinero se lo entregaba a Crisóstomo en su oficina ubicada en la avenida Winston Churchill y que durante unos 4 o 5 meses comenzó a entregarle a José Arturo Ureña, una persona que habían contratado para que les ayudara en el negocio. Pero cuando Crisóstomo salió de la estructura, todo se desvaneció, debido a que él era quien tenía los documentos vinculados al negocio. Luego decidieron contactar al diputado Sergio Moya Goris, a quien conoció en los años en los que también apostaba en juegos de azar. Pero cuando él se encargó del negocio, bajó los gastos y a Mimilo le entregaban unos 3 millones de pesos al mes. Goya se mantuvo en la estructura por aproximadamente unos 8 meses. Dijo que en la época de Sergio Moya, Gori, el proyecto duró aproximadamente 8 meses, pero resultó que en el Congreso se estaba por aprobar una ley y dar una amnistía para que las bancas ilegales se regularizaran y se le dio 3 o 4 meses para que las bancas se regularizaran. Mimilo Jiménez mencionó que bancas como Loteca llegaron a pagar entre 5 y 8 millones de pesos para evitar los operativos a sabiendas que operaban bancas ilegales. Lo mismo pasó con Loto Real, que pagaba 900 mil pesos, entre otros.